Soy Virginia Gawel, desde hace muchos años trabajo en psicología transpersonal, que es la confluencia de Oriente y Occidente. Y encontré un texto que escribí hace un tiempo y que me dieron muchas ganas de compartirles. Así que se llama Lo peor que puede pasarte. Lo voy a leer desde aquí. Abuelo, ¿qué es lo peor que podría pasarme en la vida? No le sorprendió la pregunta. Teo ya estaba en edad de mirar hacia adelante, apenas asomadito a la pubertad. Pero como si aún fuera chiquito, con la misma voz de cuando le contaba cuentos, Abuelo le dijo, en este mundo todo ha sido creado por puestos. Cada eneno tiene su antídoto. Voy a mostrarte algo. Con gesto de ilusionista y confiando en esa lucidez que Teo trajo desde antes de aprender nada, Abuelo trazó un círculo en el aire y empezó a describir la historia de la humanidad. Distintas épocas y culturas, guerras, inventos, arte, persecuciones, reyes, obreros. Toda la hermosura, toda la oscuridad. Y Teo veía, veía, hasta que Abuelo se detuvo. Es vital que recuerdes esto. Aunque no lo parezca, el motor del mundo es el amor. ¿Y sabes cuál es el antídoto de amor? ¡Claro, el odio! Teo, quiero que veas, no que repitas lo que aprendiste. Entonces Teo se quedó mudo, como una campana soltada a sonar que fuera súbitamente retenida. Y nacida de ese silencio, su conciencia se abrió. Y Teo vio que a millones de seres a lo largo de la historia, el odio les había hecho germinar las semillas del amor. Que estaban justicia derrocando la injusticia. Reconstruían lo destruido. Habiendo sido saqueados, daban. Habiendo sido ausados, luchaban para que a otros no les pasara lo mismo. Me equivoqué, dijo Teo. ¿Cuál es entonces, Abuelo, el antídoto del amor? Mmm, dijo el Abuelo. ¿Ves esos seres empeñados en seguir generando belleza, cobijo, equidad, ternura, siglo tras siglo, aún con pequeños gestos para que las cosas sean diferentes? Teo se quedó buscando la respuesta hasta que la vio. Teo la vio, la vio, la vio en los ojos de millones de personas, de todas las épocas, ojos que parecían de vidrio, ojos que habían elegido no ver. Entonces, Teo exclamó, el antídoto del amor no es el odio, es la indiferencia. Acertaste, dijo Abuelo. Ser indiferente es anestesiar la propia posibilidad de hacer diferencia en este mundo. Y eso, Teo, tiene un precio. ¿Qué precio, Abuelo? ¿Recuerdas cuando te diste la mano y tuvieron que cosértela? Al anestesiarte, acerrando los ojos, me dijiste, Abuelo, no tengo más mano. Eras chiquito. Yo, torpemente, procuré acariciarla y al hacerlo, me di cuenta de lo obvio. La anestesia sí te había quitado la posibilidad del dolor, pero también la de sentir mi caricia. Abuelo prosiguió. A lo largo de mi vida afronté muchas tentaciones. La de creerme superior por saber lo que otros no sabían. La de manipular para beneficiarme. La de no devolver lo que me habían prestado. Cada tentación es una prueba para nuestra valía. Y descubrí que la tentación mayor, la que puede volver inútil nuestro paso por este mundo, es esa, la indiferencia. La indiferencia respecto de lo que sí esté a mi alcance a hacer, para que sí haya una diferencia, aunque sea mínima. Anestesiar mi pasión por hacer lo posible, aunque duela el dolor ajeno y el propio. Cuando esa tentación aparece, recito a mí mismo los versos de Machado. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Teo musitó conmovido. Yo quiero seguir sintiendo mi corazón. Como en una ceremonia, abuelo tomó de su caja un recorte de diario. Le dijo, entonces quiero que mires esta foto. No la olvides nunca. La foto era de un periódico de la India. En ella se veía con impresionante nitidez a una mujer pobre amamantando a su pequeño bebé en uno de sus celos y en el otro a un bonito, a un más pequeño, seguramente huérfano, como mostrando que para dar no hace falta necesariamente tener mucho, sino tener ese impulso del espíritu que tiende siempre a no ser indiferente. Así, Teo y Abuelo, ambos miraron la foto y ambos vieron. El resto fue el más lúcido de los silencios. Que entre todos podamos hacer esa diferencia, que no seamos indiferentes, que demos nuestra porción y más todavía recibiremos por sentirnos celebrados con otros que como Teo y su abuelo se sientan que no dar es el error y que uno no quiere ser parte de aquello que es el antídoto del amor y que no es el odio, sino la indiferencia. Dejo mi abrazo para todos.